hola mi gente hermosa muy buenas noches tengan todos ustedes por allá donde están espero que todos se encuentren muy bien que doña paulita se encuentra muy bien pues bueno el día de hoy mi gente les voy a platicar lo que me pasó el día de hoy yo digo que a veces ya la mente ya no me da para más el día de hoy no van a creer que este que me arreglé me bañé me fui que según yo ya me iba a la iglesia y qué creen mi gente que hoy no es martes es lunes entonces éste este llegué a la iglesia mi gente y pues no había nada de gente y la iglesia cerrada y dije yo este pues qué pasa y le pregunto a mi esposo pues ahora qué día es me dijo pues es lunes le dije ay santo dios bendito le digo pues yo ya no sé ni en qué día vivo no sé ni qué tiempo me hago le digo ahora sí que ya está perdida la cosa mi gente entonces éste me daba bastante risa de que pues ya me vine y estaba yo aquí y no me aguantaba la risa porque definitivamente estoy volviéndome loca mi gente entonces éste como muchos de ustedes vieron que le pinté el pelo a mi esposo y de paso como ya estaba bien batida de mis manos de hecho me quedaron todavía prietita las manos bueno así las tengo verdad y este y pues yo ya misma me empecé a tallar yo nunca me he pintado el pelo mi gente este tengo este pelo muy feo este bien ralo y luego se me hace bien grifo entonces este pues me daba bastante risa porque dije yo como tampoco es martes y este y pues van a creer mis señoras que yo no era martes martes es mañana y pues doña paula ya se le había olvidado ella ya se había preparado para irse a la iglesia y pues vamos que no había culto el culto es mañana espero que no se me olvide el día de mañana de verdad y le digo este pues quién sabe qué pasaría en mi mente de verdad no sé qué pasó en mi mente mi gente y pues platico las tonterías que doña paula a veces hace a veces hace muchas tonterías o dice muchas tonterías discúlpeme por todo verdad y este y le digo yo a mi esposo pues yo ya no sé ni ni en qué día vivo ni nada este y pues ya yo ya estaba bien preocupada bien preocupada dije ya eran las cuatro y ya algo iba a las cuatro y media pero eran las cuatro treinta y cinco dije pues ya perdí el momento de ir a la iglesia ya a mí ya me había pasado como las diez vírgenes las cinco estaban bien las cinco eran exactas porque ya bueno no sé explicar cómo pues no ya se les había acabado el aceite pues el novio iba a llegar y ellas pues este se quedaron sin aceite así me estaba pasando a mí el día de hoy pero por casualidad no hubo culto el culto es los martes jueves de oración este el viernes de 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 predicación entonces este pues yo realmente estaba mal de mi cabeza estaba mal entonces este pues ya lo bueno mis señoras que que pues que me voy a poner algo más en mi mente pues que voy a pensar mejor ya poder ir mejor a la iglesia y ponerme como como con tiempo verdad pues hoy me equivoqué me equivoqué y qué bueno que me equivoqué porque bueno fuera que moto vendrá sabes si es día de noche mi gente son las once de la noche yo como no me puedo dormir aquí estoy platicando con ustedes este mi esposo es el que está afuera él está regando y entonces el día de ayer este pues como el día de ayer fue el sábado el sábado fue el día del papá y pues ya me puse yo a rasurar a mi esposo a pintarle el pelo no les enseñé como lo estaba pintando espero que le bueno a él le gustó verdad lo más importante que a él le gustó a mí me encanta verlo como verlo arreglado verdad a quién no a quién no nos gusta ver a nuestro esposo arreglado de verdad este como yo le vuelvo a decir a veces tenemos altas y bajas pero pues ya cuando no uno lo otro verdad no les digo que hubo que pues que no peleamos si de vez en cuando pero es rara la vez que que yo y él peleemos y este entonces les digo yo yo le digo a él este antes me gustaba rasurarlo me gustaba cortarle su pelo me gustaba pintarle su pelo me gustaba me gustaba hacer muchas cosas así con él me gustaba salir pasear divertirnos reírnos y pues ya este pues últimamente ya me gustaba mucho andar con él en el campo si me gustaba andar con él en el campo demasiado para donde quiera y antes caminábamos mi gente caminábamos porque realmente nosotros éramos bien pobres bueno seguimos siendo pobres pero ya no somos tan pobres porque nuestros hijos ya nos apoyan verdad pero gracias a Dios siempre hemos tenido un carrito aunque sea viejito pero lo hemos tenido verdad nunca nunca estuvimos sin carro siempre tuvimos un carrito viejito pero lo teníamos entonces aquí a lo que yo voy que pues este a mí me gusta verlo arreglado me gusta verlo así como él es va es sencillo es humilde mi esposo así son todos sus hermanos mi hijo Samuel es muy sencillo muy como les quisiera dar a entender a mi hijo no le gusta pelear no le gusta tomar no le gusta andar allí llevándose con la gente él es algo que que realmente este son cosas quizás que uno a veces les enseña y es algo bien bonito es algo bien bonito verdad sentirse un orgulloso de los hijos este a veces uno a veces dicen mira hay mucha gente que se admira mucha gente que se admira como yo mi hijo a él le gusta tomar yo no le voy a decir que que mis hijos son santos que mis hijos son estos a mi hijo le gusta tomar a mi Samuel le gusta tomar pero pues a él le gusta tomar ya sea una cerveza él no es de los que de los borrachos que él nada más una cerveza y se acabó entonces este pues mi hijo el que está en el norte ese sí le gusta tomar mucho a mi hijo Iván también igualmente no te me daba mucho trabajo mencionar el nombre de mi hijo Iván pero es mi hijo de mí salió y pues yo lo amo con toda mi alma con todo mi corazón y este y le mando un saludo muy grande y un abrazo especialmente a mi hijo Iván este abrazo muy grande muy grande muy inmenso y un saludo muy grande para mi hijo Iván y te amo hijo mío donde quiera que estés donde quiera que tú estés aquí está tu madre y tu madre siempre dará la cara por ti mi niño te amo mi amor y te mando saludar te mando un abrazo hermoso porque yo sé que tú mira mi video mi niño hermoso yo te sigo amando por encima de todo porque no dejas de ser mi hijo y yo te amo mi precioso bebé te amo con toda mi alma mientras Dios me dé vida miren el tiempo de antes yo no mencionaba el nombre de mis hijos ni mencionaba muchos nombres de mis hijos yo no los menciono pero hoy Dios me ha abierto la mente Dios sigue trabajando en mi mente porque cada que yo me acordaba de mi hijo Iván yo lloraba yo prácticamente estaba loca prácticamente mi vida no era normal pero a hoy estoy abriendo los ojos y poco a poco voy sobrellevando la vida sobrellevando la mente porque la mente es lista la mente es muy inteligente el corazón es muy inteligente el diablo es muy listo el diablo siempre te pone algo mal en tu cabeza pero mira gracias a Dios cuando te entregas a Dios Dios nuestro Señor nos pone sabiduría en nuestra mente yo este siempre pasaba con mi vista agachada no salía no nada pero el día de hoy yo les diré que miro con mi frente muy en alto con mi frente muy en alto y llevo el dolor de mi hijo en mi corazón pero les voy a decir algo yo lo amo con toda mi alma yo lo amo y lo voy a seguir amando siempre y te mando un saludo y un abrazo mi niño hermoso y un beso grande inmenso mi amor yo sé que un día nos vamos a volver a ver porque esta viejita le va a echar muchas muchas ganas bendiciones mi amor donde quiera que estés bendiciones para ti para todos los que te acompañan bendiciones para todos ustedes y este y realmente Dios me ha puesto en mi mente y en mi corazón que no nomás llorar estar tirado en la cama no es fácil o sea Dios me ha abrido un camino que ese camino lo voy a seguir ¿saben por qué? porque antes lo que yo hacía era llorar pensé que con llorar yo me iba a desquitar yo me iba a sentir mejor yo me sentía peor entonces el día de hoy yo soy feliz estoy contenta no importa por lo que yo esté pasando no importa no importa yo sé por lo que yo estoy pasando pero Dios me da alegría y me da paz me da tranquilidad y soy muy feliz y yo seguiré echándole ganas a la vida seguiré adelante seguiré adelante mientras Dios me dé la vida bendiciones para todos aquellos que me miran que me apoyan que me quieren miren el día de no me acuerdo qué día si fue antier porque ya como que ya me habla una señora este que es de Ciudad del Tamirano mi señora hermosa saludos para usted yo sé que usted mira mis videos y me sigue apoyando saludos para usted para su familia y gracias mi señora preciosa yo cuando alguien me habla yo les contesto cuando se imagina usted que yo no le voy a contestar yo le contesté porque realmente a veces hay suscriptores que me hablan y yo contesto yo lo lo siento o presiento en mi corazón y pues bueno mi señora aquí estoy bendiciones para usted y su familia y gracias por sus llamadas y pues no se les olvide dejar su like suscribirse y aquí está doña Paula y un abrazo para ti mi hijo lindo te amo te amo por encima de todo te amo mi corazón hermoso y aquí está tu madre esperándote con los brazos abiertos para darte un abrazo tan grande mi amor no supe aconsejarte mi corazón a lo mejor fui una buena madre yo no me siento una mala madre porque yo viví para ustedes viví para ustedes y siempre viví para ustedes y siempre sigo viviendo para ustedes por eso esta viejita le echa muchas ganas a la vida y yo sé que un día nos vamos a volver a ver que pasen buena noche